¿Vos qué te pensás? ¿Que me ibas a extorsionar con un vedito? ¿Y vos qué te pensabas? ¿Que me ibas a quebrar porque estoy loca? Bueno, no estoy loca. O sí, estoy mucho más loca que vos. ¿Sabés qué? Tenés tus horas contadas. Pienso empezar por tu ojo. Dale, sácamelo. Sácame el ojo. Sácame la oreja también, si tenés ganas. ¿Sabés qué va a pasar si haces eso? Mi gente va a llevar todo el material que yo tengo tuyo a Peralta, que se muere por meterte preso. Dale, sácame la lengua. No, vos no te das cuenta que si yo caigo, vos también caés. Por supuesto que lo sé. Pero ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que a mí no me importa. No tengo nada para perder. Bueno, y si no tenés nada que perder, ¿por qué no me das la fórmula y te deja de joder? Porque si te la doy me vas a matar. ¿Vos te pensás que soy estúpida? No, yo no te voy a matar. ¿Qué querés? Que me sueltes. Soltame. Volvamos a ser vos y yo. Trabajamos juntos. Como antes. Soltame. ¿Cómo que puede esa trompa? Está bien. Estúpido. No me vuelvas nunca más a hacer una cosa así. Me encanta, me encanta que vuelva la doctora Garrida. Dale, dame de nuevo. Andate, no nos tienen que ver juntos. Dale, anda. Un beso. Dale, anda, tomátelas. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Bien. Listo, ya está todo arreglado. Lo tenemos en un puño. Mucha victoria. Gracias por hacerle llegar ese sobre. Gracias. Sí, pero no podemos estar jugando tan al límite. En algún momento vamos a terminar cayendo. Yo ya lo sé. Tenés razón. Ahora entiendo por qué Marcial se abre de Lisandro. Lisandro no quiere trabajar con Marcial porque está loco Marcial. Hay que saber llevarlo, ¿ok? No te preocupes vos. ¿Y cómo quedo yo en todo esto? Vos si me sos fiel, vas a tener muchísimos beneficios. Quedate conmigo.